El grito de la chica El grito de la chica Sinceramente, me duele el alma, ahorita lo muere de vos, con razón, con relación, y cada nuestro cico, con tu propia inocencia, me preguntarás, papá y mamá, me vean claro, tanta tristeza, ella en tu mirada, hace tiempo que, ya no me deja ver. No te vayas, déjame sentir amor, el que quiere vivir, reina te pido por el amor de Dios, que al menos ven, que sea un momento, y no siente tu calor, soy su padre también. En todo derecho, reina te pido por el amor de Dios, que al menos ven, que sea un momento, y no siente tu calor, soy su pareja también. No me digas que lo quieres, y eso no es verdad. No me digas que tú sufres, y como sufres yo también, no me digas a ese hombre, déjalo de verdad, de toda la verdad no me hagas más, de toda la verdad no me hagas más. Arriba, me vas, pero un día es llorar, y es lo que piensas tú. Arriba, me vas, pero un día es llorar, y un día te encuentras sola, tú no vas a la verdad, con maldita y mentirosa sufrirás, con maldita y mentirosa sufrirás. Arriba, me vas, pero un día es llorar, y un día es llorar, y un día es llorar, y la culpa yo la doble, me tengo que perdonar. El amor ya no lo pienso estar, ven a mí, vamos a recordar, los momentos más felices, y su vida va a pasar, y la culpa yo la doble, me tengo que perdonar. ¡Rosita rica, ven a las duras! Hoy me convencí, que lo mucho que no hagas a él, De lo poco que a mí me quieres Otra vez, de nuevo me confesí Oye, yo te vi Cuando feliz hace noche tú subías La caricia de su alma recibía Eras feliz, yo te vi Y mi valoración Un beso de hielo con parada con la sed Cuando te acaricio, ya no sea tan placer Y me quedas contigo, y me vuelve a ver Y mi valoración Un beso de hielo con parada con la sed Cuando te acaricio, ya no sea tan placer Y me quedas contigo, y me vuelve a ver Y me quedas contigo, y me quedas contigo Y me quedas contigo, y me vuelve a ver Si o no De amor, de amor Ay, 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 ay La verdad La verdad, hermoso todo Felicito a los Chango Unito a los Chica A la organización A la organización de Morosini En el Día de la Madre Hermoso todo, hermano De diez, de diez, de diez Felicidades, hermano Nosotros recordamos Recordamos éxito Recordamos éxito en un movimiento tropical Y nos acordamos de los viejitos piolas Esos temas Esos temas que llegan Esos temas Que son inolvidables Nosotros En la mano de la balizón Lo hacemos sonar de esta manera Esto dice ¡Baila, que baila, que baila Cosita rica! ¡Pero qué bonita! ¡Qué que suele! Y hay que pasar la vida siempre alegre ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Baila, que baila! ¡Pero qué bonita! ¡Aboriño! ¡Puisa! Hay que pasar la vida siempre alegre Después que entonces muere de que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando quiera morir nadie lo sabe Cuando la vida es corta y yo la vivo Y yo soco del baile y la mujer Debe pasar mi vida siempre alegre ¡Ale, Lola! ¡Ale, Lola! ¡Ale, Lola! ¡Cantamos todos! ¡Ale, Lola! 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 ¡Sabor, sabor, sabor! Y ahora, Karina Vamos a seguir, claro que sí Poniendo de fiesta Poniendo de calor Poniendo de pasión esta noche Noche de familia, mi amigo Claro que sí Seguimos, seguimos, seguimos Vamos arriba Las palmas, quiero palmas Quiero palmas, quiero palmas Por allá, por acá, las palmas, las palmas, las palmas Que parezca fiesta, vamos Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Vamos cachorro, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso, que un lío no se quiere! 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 ¡Oh, hermano! ¡No, hermano! ¡Eso, que un lío no se quiere! 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 Y senté esas cosas que uno siente cuando se ama Quiero saber que te estude hoy tu cuerpo y mañana Me pregunte si me hiciste por placer Usted deja, 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 deja Ser tu primer Necesito saber si tu amor Es el mío como él lo he sentido Quiero ser tu primera vez por Dios te pido Ese amor que yo siento por vos Por ninguna mujer lo he sentido Arriba, arriba, arriba ¡Aborosini! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Así! ¡Ven ya! ¿Dónde están los fiesteros? ¡Las fiesteras se rupieron! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Madre! ¡No me voy a llorar por mí, sabe! Y a mí me gusta tomar mucho más ¡No me voy a hacer llorar, madre mía! ¡Por eso, amigo, me va a atacar a la viñada! ¡No me decía, noche neguita de hora! ¡Hoy te quiero decir! ¡No me voy a tomar más! ¡Alejó a la mesa, amigo! ¡Porque ya no me interesa! ¡Perdóneme! ¡Primero esta pisteja! ¡Voy a extrañar! ¡Aquella noche roja! ¡Vino y la cerveza! ¡Y el parque con todo! ¡Con amor a mi madre! ¡Voy a dejar de tomar! ¡Quiero que ella sufra! ¡Por mi culpa nunca más! ¡Con amor a mi madre! ¡Voy a dejar de tomar! ¡Con este tema! ¡No quiero que ella sufra! ¡Con este tema! ¡Bailamos! ¡Bailamos todos 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 los lugares! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Vamos arriba, familia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mira! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, familia! ¡Fiesta! 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 ¡Uh! ¿Quién no quiere ser hija? ¡No diganme que mucho me gusta que yo a ti te quiero! ¿Por qué? ¡No me sigas segura! ¡No te hiciste segura de lo que tú llevas! ¡Ese amor del bueno! ¡Yo! ¡Me pregunto si no! ¡No beso que no dimos con tanta pasión que la partané! ¡Ah! ¡Ya dice el que no dimos! ¡Ella ha sido el amor que no tuve la jurada! ¡Cantado! ¡A ver todo! ¡Dónde quedas! ¡Dónde quedo con esa pasión! ¡Dónde quedo con aquí ya vivimos! ¡Ven tan solo con la ilusión! ¡Dónde quedas! ¡Dónde quedas! ¡Dónde quedas! ¡Dónde quedó con esa pasión! ¡Dónde quedó con una ilusión! ¡Dónde quedas! ¡Gracias! ¡Dónde quedas! ¡Es una ilusión! ¿Dónde quedó los días vivimos? Están solos con la ilusión, ¿dónde quedó los días vivimos? Están solos con la ilusión, con la ilusión, con la ilusión, con la ilusión. El grito de Morosini. Y ahora vamos a seguir y subimos un poquito de ritmo para grabar esta noche. Y sube ritmo, sube, y sube ritmo, sube, y sube, y sube ritmo, sube, 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 sube. Vamos por los chingados. Va, 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 va. Y eso se llama amor de TV. Amor de TV, amor de novela. ¡Eso! Amor de TV Amor de TV Y lleva chiquita, lleva, y lleva chiquita, lleva, y lleva chiquita, lleva. Y tú en tus ojos. Estás enamorada. Pero no dice nada Porque no es al amor Tal vez sigue pensando Vamos a ver Que estás equivocada Porque tan solo existe En tu imaginación De fiesta, de fiesta Y no es al amor No me quedé en la televisión Soñé con él Pides adiós Que se enturan amor Para que así sea feliz Y ya no sufra Tu corazón Para que así sea feliz Y ya no sufra Tu corazón ¡Basta, basta de sufrir por amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa va, vamos, sí, de arriba! ¡Bien! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y ahora! He empezado a dejar mi cariño No creas que ahora lloraré Como un poco oro Pero quiero que tú lo hagas con siempre Porque si te vas Yo te vas a ir a verte Pero quiero que tú lo hagas con siempre Porque si te vas Yo jamás quiero verte Y que me ha hecho De fuerte, de fuerte, robusto Aguante y de allá Cuando tú mueres Si muere mi pobre corazón Día tras día cuando tú lo hagas con siempre Y sabes que yo te quiero Y sabes que yo te quiero Y sabes que yo te adoro Y sabes que yo te adoro Y sabes que yo te quiero ¡Yes! Lo toco no por amor Y ahora quiero verte Lo toco no por amor Y ahora quiero verte Ahora quiero verte cosita rica ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, servido Morosini! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! Sonido Esteban Sonido el mejor de Santa Capital El amigo Loflito Esteban Para toda la gente linda ¡Viene ahí! ¡Viene ahí, amigo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos por más ritmo! ¡Eso! ¡Dios de la madre! ¡Homenaje a Mary Vázquez! ¡Aguanta el club Morosini! ¡Eso! ¡Se queda bien! ¡¿Qué quieres eso?! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Muévete! ¡Muévete! Se nombre el equipo de Boney TNI, Gachi, 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 Gachi ¡Eso! 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 ¡Eso!